Habla de una posibilidad de una salida militar, nos tenemos que remontar a la historia en América Latina, en época de los 80 hubo una intervención en Granada, otra intervención en Panamá, en donde de alguna manera cuando de acuerdo a la óptica de los Estados Unidos se rompe el Estado de Derecho y se afectan los intereses económicos, en este caso con Venezuela, no hay que olvidar que es un país que tiene una estrategia muy importante en temas geoeconómicos, en temas energéticos globales y eso podría ser una amenaza considerando también los problemas que están sucediendo en el tema de la migración y los temas de algunos observadores de la violación de los derechos humanos. Entonces a eso se referiría y sin embargo, bueno, pues América Latina tendrá que manifestarse, el propio gobierno venezolano tendrá que manifestarse a través de los principios del derecho internacional. Ya hay varias manifestaciones, bueno, Iván Duque dice que él está de acuerdo con presionar a Venezuela, pero no por la vía militar, Paraguay también ha señalado que no estaría de acuerdo, pero es que acá en lo interno ya el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, señaló que eso sería el equivalente a Venezuela, se convertiría en un Vietnam. Bueno, habría, por supuesto, una infinidad de problemas, no solamente económicos, sino ya lo comentaste, hablar de una invasión, pues rompería toda la lógica, todos los equilibrios de poder en la región y sería una franca afectación a la cordialidad y a la cooperación que debe de prevalecer entre los países de la región. Entonces, sí, en efecto, se habló de esa posibilidad, lo reconocieron así algunas autoridades de los Estados Unidos, del señor Trump, sin embargo, bueno, me parece que lo mejor es mantener el diálogo, generar esos puentes de entendimiento y de alguna manera cooperar con Venezuela para ayudar en caso de que necesite ayuda. Pero aunque Estados Unidos diga que una opción militar no es una invasión en la práctica, ¿sería lo mismo? No, por supuesto, una opción militar es una intervención y una intervención significa un conflicto y eso, pues, es guerra, ¿no? Cualquier país que se ve afectado en términos de su seguridad nacional tiene que responder independientemente de que tenga o no tenga las capacidades. Por supuesto, la relación militar con Estados Unidos es asimétrica, no se pueden comprar las capacidades militares de Estados Unidos con cualquier país de América Latina. Sin embargo, para eso es precisamente el proceso de negociación política, ¿no? La diplomacia. México juega un papel importante en el Grupo de Lima y ahí me parece que se tendrá que discutir esto otra vez del alto nivel político. México juega un papel importante en el Grupo de Lima y ahí me parece que se tendrá que discutir esto otra vez del alto nivel político.